sean bienvenidos a un nuevo tutorial a un nuevo aporte informático sin duda les traigo una magnífica herramienta porque probablemente tengas un dispositivo adios pero también android y necesites duplicar la pantalla llámese para un juego llámese porque por ejemplo quieres ahí pues no sé visualizar para poder grabar un tutorial cualquiera que sea la razón para duplicar tu pantalla a la pc es decir del dispositivo adios o android a la pc una forma fiable te la traigo y sin duda es con un programa que se llama star mirror un programa totalmente confiable totalmente free que nos permite no solamente en android sino también en aires poder duplicar la pantalla hacerlo realidad de una forma fácil y sencilla para llevar esto directamente a jugar ahí por ejemplo multitud de funciones de duplicación de pantalla así es que pues te lo traigo y vamos a irnos directamente ya el grano porque pues mira acá lo tengo vamos a estar iniciando lo que es el programa de primera instancia lo tenemos aquí para dispositivos adios prácticamente tres sencillos pasos que es prácticamente dirigirnos a el control center y darle duplicar de pantalla de esta manera todo debe estar de manera correcta es decir debemos tener wifi porque esto se va a vincular con el dispositivo misma red y de esta manera se duplicará la pantalla si es que mira vamos a hacerlo vamos a bajar al centro de control y voy a estar localizando estar miro ok ya me dirigido hasta el centro de control simplemente es darle aquí clic en duplicar la pantalla en estar miro de esta manera ya tengo ahí la duplicación de la pantalla quiero que observemos que inmediatamente pues puedo manipular lo que es el dispositivo se estará viendo con un poco de lat y esto va a depender demasiado de la conexión wifi se requieren pues cuando menos unos 10 megabytes para que de este modo pues tengamos un una buena duplicación de la pantalla pero estamos observando ahí que prácticamente todo está de manera correcta y yo por ejemplo si me baso por ejemplo en una aplicación por ejemplo y tengo una aplicación la cual es para realizar ciertos dibujos observamos que por ejemplo ahí yo puedo llevar a cabo esto que son pues pintar ahí que prácticamente es una aplicación de dibujo pero también en cualquier juego se manipula perfectamente porque podemos ver todo en pantalla completamente pues ahí a pantalla completa también tenemos la opción acá de full screen con la cual pues mira de esta manera observamos vamos a ver por ejemplo el instagram observamos que si yo por ejemplo me baso en esta parte no tengo por ejemplo mi instagram observamos ahí que si van a mi instagram ahí todo un loquillo así es que observamos que lo tenemos ahí mi instagram y bueno justamente tenemos podemos manipular cualquier aplicación poderla ver a full screen pero también ahí realizar lo que es una toma de vídeo con lo cual eso también está perfecto porque podemos hacer uso de esta función donde prácticamente para tutoriales va perfectamente y bueno también aquí ciertas capturas de pantalla que directamente las podemos acá a ir almacenando en la carpeta de star mirror perfecto para ellos pero por qué no ahora probarlo con un dispositivo android llámese por wifi o por usb así es que vamos allá ok ya tengo la aplicación y prácticamente ya la tengo descargada de esta manera en el dispositivo android así es que prácticamente lo tengo ahí voy a estar esperando a que se comparta la pantalla tanto audio puedo deshabilitar o también lo que es el vídeo así es que puedo hacer uso de cualquiera de ellos y bueno de esta manera se estaría ya compartiendo la pantalla del dispositivo de esta manera se estaría compartiendo la pantalla del dispositivo ya puedo hacer uso de poder visualizar cualquier cosa cualquier aplicación puedo irme ajustes puedo ahí estar observando pues prácticamente cualquier función puedo desplayar me hasta por ejemplo si quisiera jugar ahí porque también lo puede hacer de manera profesional estamos observando cómo se duplica la pantalla pantalla con un juego que prácticamente lo tengo ahí de esta manera mira directamente cómo puedo y compartir la pantalla y lo tengo he perdido pero como he dicho esto se centra a llevar a cabo esto que prácticamente es duplicar la pantalla del dispositivo así es que vuelva a la parte original y como he dicho es sensacional porque también tenemos aquí varias opciones como por ejemplo la de aquí la de por ejemplo a expandir la pantalla aquí por ejemplo grabar la pantalla acá también tener un teclado aquí varias opciones para rotar volver al home que también se puede ser algo indispensable porque también le puedo dar aunque esta función solamente está disponible para el método por usb así es que vamos para allá y ahora vamos a dirigirnos al apartado de android por usb y aquí hay que activar la depuración usb de esta manera para que ahora sí estemos prácticamente ahí teniendo el acceso prioritario esto vamos a dirigirnos hasta la opción de ajustes que bueno tengas las opciones del desarrollador y de esta manera pues prácticamente tengas acceso a más opciones entre ellas que obviamente la que buscamos es la depuración por usb que una vez al estar activado ya le podemos dar en permitir y finalmente le podemos dar aquí en iniciar la conexión se muestra y comienza el proceso de conexión así es que le podemos dar ahora sí en iniciar como dicho método por usb método por wifi lo estamos observando y menos mira ahí justamente lo tenemos una aplicación sin duda sensacional porque por ejemplo puedo abrir lo que es un juego ahí estaremos observando que puedo abrirlo inclusive fascinante y como he dicho puedo darle aquí en la pantalla completa y acá tengo las opciones por ejemplo y que yo quisiera irme dirigirme al home bueno acá lo tengo al menú bueno también acá lo tengo o sea puedo realizar estas opciones que prácticamente son indispensables así es que pues mira ahí justamente lo tenemos por dirigirme nuevamente ahí me tienen por ejemplo en alguna opción y bueno si me meto acá puedo darle aquí nuevamente en home y regreso ahí opciones que son indispensables que las cuenta lo que es este sensacional programa de estar mi robo así es que te voy a estar dejando todos los enlaces abajo y en la descripción y nada yo finalmente hasta aquí me voy a estar despidiendo porque voy a estar ahí por ejemplo estamos viendo lo que es el juego le puedo dar clic ahí observamos todo esto mira ahí lo tengo vamos a verlo mira ahí justamente y bueno pues justamente ahí lo tenemos así es que ahora sí hasta aquí yo me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita las notificaciones un programa magnífico para duplicar la pantalla para grabar para realizar la multitud de fusiones nos vemos hasta la próxima máster tú fuera y 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